A seis años de los atentados con granadas ocurridos en el centro de Morelia el 15 de septiembre de 2008, afectados aún sufren las consecuencias y carencias por la falta de apoyo oficial. El gobierno actual debería de darse un tiempo para revisar el caso particular de cada afectado, porque no pueden decir que todo está bien. Las autoridades se comprometieron a procurar atención psicológica a través del centro de atención a víctimas, revisar los casos y establecer una comisión de seguimiento con diputados locales, además de analizar el tema de las pensiones. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Méndez, confió en la construcción de un acuerdo que permita avances en la aprobación del Decreto 22, que permitiría darle dinamismo a las finanzas estatales. Es una situación compleja, nadie en sus cinco sentidos puede decir que las cosas están fáciles, pero tampoco con la misma honestidad podemos decir que no vamos a poder salir adelante. Oseguera resaltó el trabajo que en materia de finanzas permitirá entregar la administración en mejores condiciones. Un michoacano que viajó de Las Vegas para arreglar asuntos de propiedades en su tierra natal fue encontrado muerto y enterrado en una fosa clandestina del municipio de Los Reyes. Las primeras investigaciones identifican al fallecido como Tobias Oseguera López, de 43 años de edad, originario vecino de la comunidad San Rafael, municipio de Los Reyes, quien pasaba más tiempo radicando en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Con información de Emilio Pérez, informa, Guasar TV. La Secretaría de Educación del Estado solicitó al Congreso local un incremento al presupuesto del siguiente año por 3 mil millones de pesos. La meta es alcanzar un total de 15 mil millones de pesos. Yo espero que si abatimos el rezago, los 15 mil millones ya nos faltaría muy poco para salir tablas. Por último, informó que el director de la Escuela Normal Superior y la subdirectora administrativa de la Escuela Normal de Educadoras presentaron voluntariamente sus renuncias. Para Guasar TV, Fátima Miranda. Gerardo Agustín Chagoya Pérez, de 21 años de edad, quien padece parálisis cerebral, recibió junto con 15 jóvenes más el premio al mérito juvenil que otorga el gobierno de Michoacán. Gerardo es deportista paralímpico destacado a nivel nacional en la disciplina conocida como BOSIA. Policía cibernético. A mí me gusta mucho lo que es lo de las computadoras. Sus padres han hecho esfuerzos significativos por lograr su pleno desarrollo. Para Guasar TV, Fátima Miranda. Durante la entrega del Premio Estatal al Mérito Juvenil, 16 jóvenes michoacanos fueron galardonados por el gobernador del estado, quien reconoció su esfuerzo cotidiano porque sus familias alcancen mejor calidad de vida. Es disciplina, mucha disciplina. Y número dos, hay un elemento que se nos olvida, son jóvenes muy valientes, muy, muy valientes. Estamos viendo paradigmas y no cualquier persona se atreve a modificar las cosas tal como están. Cabe resaltar que cada uno de los galardonados recibieron como premio un incentivo económico de alrededor de 47 mil 800 pesos, una medalla de plata y un diploma. También se entregaron 14 menciones honoríficas. Para Guasar TV, Fátima Miranda. En Morelia se recordó el 167 aniversario de la gesta de los niños héroes en el castillo de Chapultepec en memoria de quienes ofrentaron sus vidas por el honor de la patria. Quienes ante el llamado de la patria no dudaron en tomar las armas para contribuir a la defensa de la soberanía nacional, plenamente convencidos de que su determinación implicaría el sacrificio de sus vidas. Posadas Martínez subrayó que el ejemplo de la lealtad, honor y disciplina de aquellos jóvenes fortalece a las instituciones que garantizan a los habitantes de Michoacán la seguridad y tranquilidad necesarias para su bienestar y desarrollo. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Cayeron los dos secuestradores que faltaban de la banda que plagió a un empresario en junio, informó la Procuraduría de Michoacán. Ante el agente del Ministerio Público, fueron puestos a disposición Antonio V. y Tomás P. de 43 y 42 años de edad. El pasado 21 de junio por la mañana, los dos agentes mencionados y Ramón C. secuestraron a un empresario que se dirigía a Morelia, donde fue liberado por la policía y detuvieron solo a Ramón, a quien ahora se unirán en la cárcel sus dos cómplices. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Personal de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública, a través del mando unificado de Wandacareo, localizaron un planteo de marihuana cerca de la carretera Wandacareo-Chucándiro. La hierba estaba sembrada en mediaciones de la comunidad de Marijo, lugar donde se localizó el sembradío con plantas de marihuana con una altura de entre 40 centímetros y 2 metros. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.